¡Hola mis suacitos! ¿Qué tal están? Espero que se encuentren súper bien familia y estén teniendo un día muy, pero muy bendecido. El día de hoy no es un vlog, pero es un videíto totalmente diferente y que me han estado pidiendo muchísimo un preguntas y respuestas. Y me preguntarán, Sheila, ¿de dónde vas a sacar estas preguntas y todo esto? Y que no sé qué aquí, que no sé qué allá. Bueno, no lo puse ni en Instagram y no lo puse en la comunidad para que ustedes me estuviesen preguntando preguntitas nuevas, mis amores. Quiero comentarles que nosotros tenemos un apartado que dice contiene preguntas en nuestro YouTube y todas estas son preguntas que ustedes mismos me han estado haciendo durante estos casi tres añitos aquí en YouTube. Yo les estaré respondiendo varias de ellas. Así que si ustedes están ahí sentaditos, espero que tengan algo para picar, para que platiquemos un poquito, ya que en las preguntas y respuestas nos podemos desenvolver, nos podemos enredar, podemos decir de todo un poquito, ¿verdad? Así que si ustedes están en este canal y todavía no se han suscrito, les invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que YouTube les avise una vez que yo suba un videíto nuevo y ustedes sean uno de los primeros en verlo. Por cierto, estamos en Semana Santa. Feliz Semana Santa para todos ustedes, familia. Hace frío en España, claro que sí. Envidio a todo aquel que esté en la playa ahora mismo, que está en el río o en una piscina. A todo aquel que esté disfrutando, que espero que la esté pasando súper, pero súper bien, que disfrute por mí. Que me han estado compartiendo y diciendo. Una, en Honduras hace poco estuvo lloviendo, pero es que está entre sol y lluvia, que estoy aquí. Que la están pasando bien, que es lo importante, mientras que acá nos estamos muriendo un poquito de frío, pero es parte del proceso. Así que vamos a comenzar, amores, porque es que ustedes saben que yo me enredo demasiado. Yo me enredo demasiado. Y la última pregunta que me han hecho, las más, pero de las más recientes. Entonces, Sheila, ¿todavía vives con Mar? Y efectivamente sí. Aquí estoy, mis amores. Aquí estoy dando guerra, como siempre. Ya ustedes saben. Pero nada, todo muy bien. Gracias. Adiós. Y por acá me preguntan, ¿y papá Padrino? No escuché más sobre él. Bueno, familia, no volví a mencionar a papá Padrino, porque no lo tengo cerca una y la otra es porque yo nunca se lo grabé. Ustedes lo único que conocieron de él fue la Manito. Él siempre me ayudaba a grabar en Honduras. Que él sabe que le amo muchísimo. Que es muy, pero muy importante para mí, para la familia, para todos. Como vuelvo y lo repito, es el papá Padrino del Mailing. Y como ustedes saben que hace poco se celebró el Día del Padre. Él iba a acompañar al Mailing al evento que había en la escuela, pero por motivos de trabajo, él no pudo asistir. No pudo asistir, pero siempre que se hace una actividad como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, cualquier cosa, siempre andan haciendo un dibujito de recuerdo para el padre. Estoy ansiosa porque llega el Día de la Madre a ver qué es lo que van a hacer. Ese detallito el Mailing se lo estuvo regalando a su papá Padrino. Entonces, nada, él siempre está súper, pero súper pendiente del Mailing. Hace poco hablamos, siempre me manda videos, me manda fotos y demás. De que no lo mencione no significa que no tenga comunicación con él, pero contándoles que él está muy bien, gracias a Dios. Así que muchísimas gracias por siempre tenerlo presente y en mente. Miren, yo no sé si estará así, si estará así, así, no sé. Me voy a acomodar y después me ando quejando que me duele la espalda. Pero sigamos. Por acá me pregunta Rosa, ¿en tu país no podrías vivir de YouTube para poder estar con tu hija? Pregunto, un saludo, un saludito Rosa. Y la respuesta es que no. Recuerden que las redes sociales no son eternas. Hay que aprovechar lo más que se pueda. Disfrutar del momento, del proceso y de todo lo que uno hace. Porque al final del día, el grabar, el editar, son muchísimas horas de dedicación. Muchísimas horas de pensar, innovar, qué vas a hacer, qué sí, qué esto, qué sí, lo otro. Y las redes sociales no son eternas, amor. Es así de que uno siempre tiene que estar en mente, presente, de que tarde o temprano esto se puede acabar y tienes que buscar alternativas. Tener un plan B, un plan C, D, o sea, todo el abecedario, ¿verdad? Yo no vivo completamente de YouTube, también tengo un trabajo aparte. Hay muchísimas cositas que se están haciendo que poquito a poquito se les irá comentando en los vlogs para que ustedes vayan haciendo parte de mí. Todas estas son las preguntas recientes, las más recientes que tengo. Por acá me pregunta María y tu hija. Mi gordita preciosa de su madre está en Honduras. Para los que son nuevos aquí en el canal, que me comienzan a seguir y no saben más o menos mi historia, pues yo estoy en España actualmente y mi hija está en Honduras con mi madre y con mi hermanita Chaliquia en sí, está con todo el familión allá. Me pregunta, ¿por qué no trabajas en un beauty? Sea lavando cabello, si te gusta puedes coger un curso, tú tienes habilidad. Muchísimas gracias Carmen. Y no tienen idea cómo he soñado con esto, cómo he pensado en esto. Actualmente pues trabajo independientemente, ¿verdad? Independientemente por mi propia cuenta. Y nada, se vale soñar, se vale pensar en grande, se vale el tener esto siempre presente porque es que a mí me gusta hacer trenzas, que sí que esto, que sí lo otro. Me encanta mucho el rubro de la belleza. Entonces, ¿quién dice que mañana, de aquí en unos años, meses, qué sé yo? Cuando se dé la oportunidad, estemos trabajando en ello de lleno. Sheila, si ya tienes tres trabajos, ¿por qué no te llevas a tu hija a España? Yo creo que ya es hora. Bueno, esta pregunta te voy a hablar honestamente. Si fuese por mí, créanme, créanme, toda mi familia es consciente de ello y lo saben muy, pero muy, muy, muy pendiente y a flor de piel de que el Maylin estuviera en este país desde ayer, vamos, desde ayer, hace días, hace meses estuviera la gorda aquí. Pero actualmente yo estoy danzando, por así decirlo, y mi hija actualmente en Honduras está totalmente estable. Que soy consciente que los hijos tienen que estar con sus padres y que los padres tienen que estar con sus hijos. Eso no cabe duda, eso lo sabemos todo y todos lo tenemos presente, que tarde o temprano ese día va a llegar de que mi hija va a estar conmigo y no va a haber pegas. Pero por el momento yo me encuentro trabajando, ahorrando, intentando estabilizarme, intentando seguir todas aquellas cosas que ya tengo planeadas y en mente hacer y que se están trabajando en ellas. Que no se las comenten los vlogs no significa que no estemos haciendo absolutamente nada. Y digo, estemos. No sé, porque es que yo nunca estoy sola. Y agradezco muchísimo el apoyo tanto de mi familia y de todas en sí, de todas las personas que están a mi alrededor y también de ustedes. Entonces, nada, amores. Tarde o temprano, el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando menos me lo imagine, mi gordita va a estar acá con nosotros. ¿Por qué no haces videos para ver a tu hija y a tu madre? Amores, miren, siempre que ella puede, lo cual yo le agradezco muchísimo porque ella lee los comentarios, efectivamente. Ella siempre me manda videitos del Miley, aunque no estén hablando en el video, pero para que ustedes la vean. Que vean más o menos qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo por allá. Para que, porque sé, sé y me lo dicen muchísimo, que los extrañan bastante. Y imagínense, si ustedes los extrañan, imagínense ustedes cómo estoy yo. Entonces, mi madre siempre me manda esos videitos. Mira, te los mando para que los publiques. Que sí esto, que sí lo otro. Súper detallista y siempre pensando en ustedes. Así de que ayer me estuve mandando videitos de esta Semana Santa del Miley. Y ustedes lo estarán viendo en los próximos vlogs, amores. Así que muchísimas gracias por siempre preguntar por mi madre, por siempre preguntar por mi hermanita, por mi hija, por mi hermano, mi cuñada, mi sobrina. Que gracias a Dios, toda, pero toda la familia está muy bien. Por acá me dicen, ¿por qué borraste videos? Te van a penalizar. Están pendientes cuando borro mi video. Yo he borrado, bueno, no he borrado ni uno. Nomás que tengo videitos que lo voy a confesar, ¿verdad? Que los tengo en privado solo para mí. Que los tengo totalmente en privado. Y son alrededor de creo que tres videos. Uno es 50 cosas sobre mí. Que fue el primero que privaticé. El segundo es... ¿Dónde está el padre de mi hija? Y el tercero no me recuerdo bien. Pero tres videos he privatizado. Pero no los he borrado. Pero eso no quita que me vayan a penalizar. Aquí no penalizan a nadie, amores. Al menos que hagas algo chungo. Samaná, por dentro, RD, me pregunta. ¿Tienes familia en RD? Un saludito. Yo digo que sí. Porque todos los que me siguen de República Dominicana, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, México, Estados Unidos, aquí de todo España. Honduras, efectivamente. Honduras en la casa. De todos los países que me siguen de amor y que son parte de esta familia. Efectivamente son mi familia. Entonces siempre me dejan en la cajita de comentarios la bandera de los países. Me dicen. Te mando un saludito desde Costa Rica. Te mando un saludito desde Puerto Rico. Así que yo les agradezco muchísimo. Y como yo les dije. Que de vez en cuando pues... Vuelvo y lo repito siempre para que sepan. Que es lo que significa suacitos. ¿Verdad? Y suacitos es que mi apellido es suazo. Lo cual ustedes son parte de nuestra familia. Porque desde el primer instante que yo decidí abrir un canal de YouTube. Ese fue el primer nombre que se me vino a la mente. Y dije. No. Si yo soy suazo. Mi familia es suacitos. En verdad que me gustó muchísimo. Y se los pregunté. Los que me siguen desde hace muchísimo tiempo. Y desde el canal anterior. Por cierto. Desde el canal anterior. Pues se acuerdan de todo eso. ¿No? Entonces. Ya casi son tres años aquí. Familia. Que el tiempo ha pasado rápido. Hemos aprendido mucho. Y seguimos en la brecha. Seguimos aquí. Y gracias por el apoyo. Paco pregunta. Sheila. ¿Te volverías a Honduras? Tatatatán. Tatatán. Efectivamente. Sí familia. Miren. No lo dudo. No lo dudo. Y no me cuesta contestarlo. Porque es que estoy clarísima. Hay muchas personas que consideran que porque yo estoy acá. Que estoy aferrada a este país. Ay no. Que no voy a volver a mi país jamás. Y que no sé qué. No tendría ningún problema con regresarme a Honduras. Eso es algo que lo sabe mi madre. Que lo sabe pues toda. Pero toda. Toda la familia. Y toda aquella persona que está a mi alrededor. Es más. También lo saben. También lo saben. A que ya suacita que yo me haya encontrado en la calle. Porque. Tengo esa gran oportunidad. Que de verdad me alegra. De todo corazón decírselos. Que de vez en cuando me encuentro alguno de ustedes en la calle. Que no tengan pena en saludarme. Que no tengan pena en decirme. Sheila. Yo soy mucho amor. Muchos abrazos. Mucho aquí. Mucho allá. Y me quedo platicando con ustedes un buen ratito. Siempre y cuando tengan tiempo. Entonces. Sí se los he comentado. A aquellas suacitas que me he encontrado en la calle. Y siempre me dan ánimo. Siempre me dan una palabra. Siempre me dicen. Sheila. Fuerza. Que no te preocupes. No desmayes. Que. Me puedo regar aquí. Diciéndoles mil cosas. La verdad. Entonces. No sería ningún problema para mí. Regresar a Honduras. La verdad. Porque. Este comentario me lo dejaron. Y una persona respondió. Y dijo. No. Efectivamente. No tendría ningún problema. Y si regresaría a mi país. Y claro que sí. Y mucho peor. O sea. Muchísimo peor. Si está mi hija. Ya ustedes. En qué cabeza. Cómo no regresar. A mi tierrita. Que la extraño. Como ustedes no tienen idea. Por acá me dicen. Si tu amigo no tiene problema. Con que lo grabes. ¿Por qué no lo muestran? Eso me hace que hay gato encerrado. Tarde o temprano. Lo van a conocer. No ahora. Pero. Yo me quedo así. ¿Ves? Con todos los comentarios. Que yo he recibido en ese video. Ay. 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 Y para arrematar. Yo les dije a ustedes. Él lee los comentarios. Él mira los videos. Y más si se trata de que él está involucrado en el video. Pues más lo va a ver. Dicen de que lo que explica mucho. Es porque algo esconde. La verdad es que no. Tarde o temprano. Se los. Se los presentaré. Se los mostraré. Se los presentaré. Se los enseñaré. Como le quieran llamar. Pero. Yo me quedo así. Como que. ¿Qué onda con los comentarios? De algunas que otras personas. Porque. Como siempre decimos. Los buenos son más. Y. Hay personas. Que. Wow. Yo me quedo así. Súper mega sorprendida. Aquí no me ven. Estoy cómoda. Contándoles. Cómoda. Platicando con ustedes. Y yo les voy a dejar aquí. El último comentario que yo vi. Que alguien le dijo. Uy. Chaval. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi gordita tiene cuatro añitos. Y. Ahorita en septiembre. Cumple los cinco. Ay Dios mío. Cinco añitos. Antes de alquilar. No te dicen. O tú no preguntas. Si tienen calefacción. Y. Todo esto es respecto. Al apartamento. En el cual. Yo estaba viviendo. Para los que no saben. Ya que estoy acá. De regreso. Otra vez. Con la familia. Al principio. Vamos a dejar algo claro. Yo. Me mudé. En verano. Finales de verano. Casi otoño. Hacía una calor. Increíble. Se preguntó sobre la calefacción. Dijeron que el piso. No sé qué. Y todo eso. Y que el ventilador cubría esa necesidad. Porque si le tocabas un botoncito. Hacía no sé qué. La inversa. Que para que no hubiese tanto frío. Y que no sé qué. Que no sé qué. Claramente sé que tengo que pedir opinión. Pedí opinión. Y todo esto. Pues eso se podía solucionar. Con estos calefactores. O con esas cositas. Que les estuve mostrando que tenía una. Por acá me preguntan. Que si me han devuelto mi fianza. Y vamos a hablar. De las. Diferencias. De las cosas. De cómo se hablan aquí. A cómo se hablan en Honduras. Fianza es aquello. Que tú pagas. Para poder salir de la cárcel. O más o menos algo así. Pero nosotros. A lo que aquí le llaman fianza. Que te devuelvan tu dinero. Nosotros en Honduras le llamamos depósito. Tú das un adelanto. Que es un depósito en Honduras. Y aquí es fianza. Que las dos cosas siguen siendo la misma. Y no me la han devuelto. Ya casi un mes. Y no me la han devuelto. Ya hemos llamado hace un par de días. Esta misma semana santa. Hemos llamado. Y nos han dicho. De que. En tal día. Que no sé qué. Y vamos a estar presionando. Porque. Efectivamente. No hay un lugar. En físico. Donde uno pueda ir. A reclamar lo que es suyo. Así que. Nada. Todavía no me han devuelto. Mi depósito. Amores. ¿Por qué hablas? Como si tuvieras. Algo atorado. En la garganta. Leticia González. 6023. Me dice esto. A mí se me trae mucho la lengua. Cuando yo hablo. Hay palabras que me. Termino comiendo algunas letras. Que no las menciono. Me río mucho. Lloro mucho. Soy muy sentimental. Soy muy aquí. Muy allá. Yo soy mucho con demasiado. Entonces. Ah. Y también. Cuando estoy agitada. Complicado. Mi manera de hablar. Es peor. Es peor. Que hasta yo me quedo. Respira. Sheila. Respira y relájate. Y hablo súper rápido también. Esa es otra. Y mi hija va detrás de mí. Hablando rápido también. Cuando a mí se me traba la lengua. Tengo entendido por mi dentista. Por mi odontóloga. Que es por los frenillos. Una. Es difícil hablar con estos chunches en la boca. Uno. Dos. Antes de ponerme los frenillos. Pues yo tenía los dientes torcidos. Los dientes muy pero muy torcidos. Sí. Para el que no sabe eso. Se puede ir al inicio. ¿Va? Se puede ir a los primeros videos. Para que vea el antes y el después. Estamos evolucionando. Estamos evolucionando. Estamos volviendo a los dientitos que tenía. Cuando tenía. 19 años. Ahorita tengo. Tengo muchos ya. Tengo muchos. Pero cuando tenía 19 años. Tenía los dientitos de tal manera. Los tenía así como los tengo ahora. Entonces. Pues ahí hablaba. Hablaba mejor. Y pues últimamente. ¿Verdad? Estoy hablando muy fino. Estoy hablando mejor. Estamos practicando amores. Estamos emprendiendo también. Pero nada. Pregunto. ¿Tu mami les hace envío de cosas hondureñas? De vez en cuando. Por el momento. No. Cuando mi madre venía aquí a España. Pues ella le traía muchísimas cosas a mi hermana. Y actualmente. No conozco. Como una agencia. Que esté en Honduras. Específicamente. En la Ceiba. Recuerden que nosotros somos de la Ceiba. Sé que puede haber en Tegucigalpa. Pero como que las cosas. Mi madre las compra en la Ceiba. Busca el medio de transporte. Para que llegue a Tegucigalpa. Y de Tegucigalpa. Lo manden para acá. Pues es un trajín. Es de todo un poco. Entonces. Por el momento. No. Más bien. Este mes. De marzo. Iba a venir un amigo para acá. Que lo estaba esperando. Con muchísimas. Pero muchísimas ansias. Que al final. Pues su viaje se canceló. Y mi madre me estaba comprando. Varias cositas. Para que él me las trajera. Al final. Pues. El viaje. No se dio. Y vamos a buscar otra manera. Otra manera. O pues más adelante. Pues ya mi madre manda esas cositas para acá. Por mientras. Por mientras. ¿Verdad? Ustedes saben que yo soy tin caprichos catrachos. Y voy a comprar mis atujitos de vez en cuando por allá. Hace poquito estuve viendo que tienen medicamento también. Aspiralcacelce. O salandro. No me acuerdo. Pero tienen como que Apectorismal. Tienen unas que otros. Tienen unos que otros medicamentos de Honduras. Y más que todo. Pues eso le estaba pidiendo a mi madre. Porque yo soy mucho de migrañas. Y todas esas cosas así. Es más. ¿Dónde está? Por aquí tenía. Mi. 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 totalmente diferente. Es totalmente diferente. Siento que es un poquito más profesional porque de vez en cuando me dicen en Latinoamérica no hablamos así como tú hablas y que no sé qué. Y yo, estamos evolucionando, amores. Estamos evolucionando, amores. Y lo que yo más menciono y que son palabras españolas y que cualquier cosa que me emociona y me impresiona es... ¡Hala, chaval! Estoy flipando, chaval. Me gusta eso. Y nada, leo mucho, hago varias cositas. Entonces, poquito a poquito voy mejorando mi vocabulario. Sé que hablo muy rápido, pero en otras partes pues intento hablar pausado, relajarme. Más que todo cuando se trata de un trabajo serio porque sí, ante todo, pues te piden ser auténtico, ser original, como tú eres, pero también te piden mucho, pero mucho profesionalismo. Esto de tener redes sociales, pues al final del día no es un juego. Lleva mucho, pero mucho, como vuelvo y les repito, muchas horas de trabajo, de dedicación. Y yo sé que soy una cabra descarriada que muchas veces no hago las cosas como realmente debo de hacerlas. No me organizo, entre otras cosas más. Pero de a poquito a poquito vamos aprendiendo y vamos mejorando, que es lo más importante de todo esto. ¿Haces publicidad gratis? Y esa pregunta me la dejaron en un video de Temu, pero ustedes saben de que yo colaboro con, bueno, en su momento, en diciembre más que todo, diciembre, enero, por ahí, estuve colaborando con Temu. Actualmente, pues colaboro con Shane, que siempre tengo mucha, pero mucha ropa de Shane. El colchón también es una colaboración, los escritorios y demás. La mayoría de estas colaboraciones son pagadas. Son pagadas, ellos te hacen un pago. Y la mayoría de estos requieren de firmar un contrato, lo cual es algo sumamente profesional, con cláusulas y demás, y entre mil cosas, ¿no? Pero con eso respondo a la pregunta. No son, ninguna de las colaboraciones es gratis. Unas son que te pagan y la otra es que te dan intercambio. Pero de una u otra manera, cada una de ellas tiene un beneficio. Y también está el otro lado, que si yo voy a una tienda, por ejemplo, que vendan cosas de mi país, o yo compré algo que me gustaría, que como yo siempre digo, de vez en cuando, lo bueno se comparte. Creo que eso lo vi en un anuncio o algo así. Pero me gusta esa frase, lo bueno se comparte. Entonces yo ya más o menos les voy mostrando. Miren, esto lo compré en tal lugar, que no sé qué, que aquí, que allá. Y más que todo si es algo de mi país, o que tenga acceso a un envío. ¿Verdad? Que digamos que si tú te encuentras en Alemania y esto lo venden aquí, te lo pueden mandar para Alemania. Un ejemplo. Entonces, pues eso. Por acá me preguntan, ¿por qué no grabas más seguido? Ay, miren, me encantaría. Yo siempre he dicho y me he puesto como meta tres videos a la semana. ¿Verdad? Porque actualmente son dos videos a la semana. Y en vez de subir, como dicen, estoy bajando como los cocos. Estoy bajando como los cocos. Me estoy bajando de la mata. Estoy subiéndoles un video, hay veces dos, hay veces nada. Dependiendo de la situación más que todo y del tiempo que tenga. Como bien les repito, no son excusas porque como dice mi hermano, desde que las cosas se hicieron, ya todo el mundo las menciona y ya todo el mundo tiene una. Y después te sale y te dicen que todo está en la mente. Todo está en la mente. Todo es psicológico. Pero espero que en este mes de abril, que ya está nada de comenzar, pueda subirles esos dos o tres videitos porque esa es la meta. Al final del día, de publicarles más seguido. Así como se estuvo haciendo más o menos en diciembre, que no cumplí a cabalidad con los 31 videos, pero estuve haciendo todo lo que pude. Ustedes me estuvieron viendo como andaba chupando frío. Y la verdad que me lo disfruté muchísimo. Me lo disfruté muchísimo en diciembre. Estarles grabando, grabando, editando de madrugada, editando de noche para subirles el video y que ustedes lo pudiesen disfrutar. Espero volver a esos días para que tengan contenido así seguidito. Por acá me preguntan, ¿y tu hermano y tu cuñada? Porque no los ven en los videos. Cuando mi padre estaba en Honduras, pues me mandaban videos. En diciembre me estuvieron mandando videos y ellos no estaban. Amores, no toda mi familia es de cámaras. A mi hermano, especialmente yo, porque era yo quien lo grababa, yo siempre lo agarraba desprevenido y que lo grababa porque él se la vivía molestándome y demás. Yo respeto mucho la privacidad de mi familia, por lo mismo tanto les digo, mi madre me manda videitos de mi hija. Hay veces mi hermanita sale y ustedes la vuelven a ver. Mi madre hablando detrás de cámara, porque no es lo mismo estar detrás de cámara que enfrente y todo esto, ¿no? Pero lo único que les puedo decir es que ellos están muy bien, gracias a Dios. Brianna está más grande, está hermosísima mi sobrina y los extraño muchísimo. Ellos lo saben y cada vez que tengo la oportunidad de decírselos, se los digo. Entonces, el familión... ¡Ay, arcoiris! El familión está súper bien, miren. Ustedes saben que soy súper distraída, pero miren nada más a ustedes para allá. A ver, ¡qué preciosura! ¡Ay, ay, ay! Y después de ahí, ustedes dicen, después de la tormenta viene la calma. ¡Qué bello, qué bello! Espérenme. Voy a bajar porque el familión está ahí abajo y yo estoy acá grabándoles. Eh, porque sí tenía pendiente grabarles este video para decirle a mi hermana que hay un arcoiris, un bebé. ¡Sale el sol! Volvimos. Y yo hablándoles de mi hermano y mi cuñada, ahora mismo mi hermano está en la casa y miren que me acaba de mandar este videíto del Miley. Él siempre que está en la casa me manda un videíto de ella, ya sea de una payasada o lo que sea, porque él molesta mucho. Su manera de mostrar cariño y amor es haciéndote bromas, molestándote, apachuchándote y de todo. Entonces, ahorita todos están en casa. ¿Cuánto pagas de alquiler? O en este caso sería, ¿cuánto pagaba de alquiler? Eh, no les va a gustar saber la respuesta. Pero bueno, estuve cinco meses y medio, casi seis. Vuelve y les repito, casi seis meses pagando 500 euros y es lo mismo que me van a devolver de depósito. ¿Qué opinas del transporte público en España? Me encanta. Es totalmente increíble. Lo que es el metro, los buses, los autobuses, el tren. También, eh, todo el tipo de transporte que hay aquí para que tú te puedas movilizar a donde tú quieras. Y más todas las aplicaciones que tú utilizas para que una y otra se vayan conectando y así pues no te quedes en el limbo que no sepas para dónde ir. Aunque también puedes preguntar, que siempre me dicen eso para que no me pierda. Pero es que a mí me gusta andar de turista, conociendo y perderme porque si no te pierdes, no conoces, no aprendes. Es totalmente increíble, la verdad que me gusta. Porque la tarjeta que tú utilizas para viajar en el metro, que lo puedes ir pagando, está mensual. Está la tarjeta de 10 viajes. Está, hay varias, hay varias opciones dependiendo de tu bolsillo, dependiendo de lo que necesites. Entonces, es muy accesible, la verdad. Y te ayuda bastante. La mayoría, la mayoría utilizan mucho el transporte público y no lo que son los taxis y los ubers. Yo creo que en todo el tiempo que yo llego aquí, he utilizado el Uber 3, 4 veces. 3, 4 veces nada más porque ha sido emergencia. En emergencia realmente, pero ya en las otras ocasiones, pues nada, me voy en el metro, después agarro tren para llegar más rápido y así sucesivamente. La verdad que es fantástico. Por acá me preguntan, ¿por qué no te peinas tu afro? Siempre lo recoges. Una, yo no me he definido los rizos de mi cabello. La otra es que es muy difícil manejar el pelo afro. Es cierto que uno debe aceptarse como papito Dios, lo trajo uno al mundo, ¿verdad? Que lo trajo sin estos pelos de colores, sin el maquillaje, que los accesorios, que sé aquí, que sé allá, que sí, que sí, que sí, que sí, lo otro. Pero, ustedes saben que yo antes tenía mi pelo alisado y actualmente, hace un año y medio, me hice lo que es la transición a mi pelo afro. Y entre eso y ahora es totalmente diferente, pero poquito a poquito aprendiendo. Y como es muy difícil manejar mi cabello, lo que yo hago es para levantarme todos los días, ya peinada, sin tener que batallar tanto. Y además de que estos peinados son protectores, amores. Entonces, el que yo ande trenzas, una ayuda a mi crecimiento del cabello y la otra es que me lo protege porque no estoy todos los días peinándome y demás. Entonces, el utilizar trenzas tiene sus beneficios. Y ya cuando ando en mi afro de nuevo, que cuando me lo quite este tal vez lo ando en unos días o automáticamente pues me vuelvo a peinar. Todavía no sé lo que voy a hacer, pero es difícil, la verdad. Es muy, pero muy difícil. ¿Cuándo nos hace un historieta del por qué acudías al psicólogo? Uf, esto fue hace 5 o 6 años, verdad. Desde entonces no he vuelto a ir. Estaba en la universidad, estaba casada. La universidad a la que yo asistía, en San Pedro Sula, pues tiene esta ventaja que le ofrece psicólogo a los estudiantes. Entonces, yo me vi en un momento, en un tiempo, donde yo dije, necesito platicar con alguien. Verdad, necesito platicar con alguien porque me estaban surgiendo muchísimas cosas. Problemas en el matrimonio, que la universidad, que la casa, que sí, que esto, que sí, lo otro. Ir al psicólogo no significa que tú estás loco, sino que tú aceptas que necesitas ayuda o que tú aceptas que necesitas hablar con alguien de confianza. Que esa persona con la que tú vayas a hablar, pues está seguro de que no se lo va a contar a nadie más. Porque es un profesional que está ahí para ti. Entonces, yo iba casi todos los días. Casi todos los días. Al principio teníamos citas dos veces a la semana. Y así sucesivamente hasta que me fui haciendo amiga de mi psicóloga. Y me quedé con todas las enseñanzas que ella me dio. El caminar para despejar tu mente, entre muchísimas cosas más también. Eso era lo que yo estaba estudiando en la universidad. Y de verdad que es una carrera súper, pero súper bonita. Y desde entonces, pues no he vuelto a ir. Y esas eran las situaciones por las cuales, pues yo iba al psicólogo. Es decir, yo, y de vez en cuando lo digo aquí en los vlogs, yo soy de esas personas que se encierran en sí misma. Como dice mi amiga, que me encierro en mí misma, que me trago mis cositas y que no se las cuento a nadie. Entonces, para así despejarme, pues me voy a caminar. Libero toxinas, que no se caiga y que no se caiga y hago muchas cosas. Entonces, pues ese es resumido. Resumido, mi historieta en el por qué iba al psicólogo. Que se lo recomiendo, vamos. Se lo recomiendo a cualquiera. Que necesite desahogarse, platicar con alguien. Que ese es el problema que la mayoría tenemos. Y que digo que la mayoría porque claramente es así. El tener a alguien con quien hablar siempre es bueno. Hay personas que no van al psicólogo, pero van al gimnasio. Y es su manera de liberar todo aquello que está en su mente. Otros que escuchan mucha música. Yo soy de las que escuchan mucha música. Soy de las que caminan mucho también para despejarme la mente. Entre muchas cosas. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para relajarte y para sentirte bien. Pero no hay nada mejor como tener un psicólogo al cual tú le puedas dedicar un día al mes. O un día a la semana. Para que te ayude a resolver cosas que tú no entiendes ni sabes por qué. ¿Verdad? ¿Tú no entiendes ni sabes por qué? Entonces, sí. Eso. Se los recomiendo mucho. Miren. Ya está tarteciendo. Ya se puso más o menos lindo el día para cómo estaba. Que estaba súper, pero súper nublado. Y pues eso. Ahorita estoy leyendo una pregunta que dice. ¿Por qué nunca mencionas que vas a trabajar o que vuelves del trabajo? Yo ya no estoy grabando como antes, familia. No estoy grabando como antes que... Y hay unas que otras cositas que ya hoy en día... Yo me sentía al principio como ley y explicaciones. Como que tenía la necesidad como de todo explicarlo. Pero llega un momento donde tú explicas y explicas y explicas. Y nunca se está conforme. Eso siempre lo hemos sabido. Nunca se está conforme. Y lo otro es que... No eres monedita de oro para que le venga a todo mundo. Unos te pueden decir una cosa. Otros te pueden decir otra. Y he decidido tomar las riendas de tener un poco de privacidad. Porque también te dicen de que... Ay, porque tú expones tu vida en las redes sociales. Pues uno tiene todo el derecho de opinar. Entonces hay cosas que por decisión propia he decidido no comentarlas. Se me olvida la cámara. Paso muy, pero muy distraída. Pasan muchísimas, pero muchísimas cosas por mi mente. Entre infinidad de cosas, ¿saben? Entonces, a mí siempre se me olvida la memoria de la cámara. Siempre queda aquí en la computadora. Me voy con la cámara y no ando memoria para grabar. Me estreso, me pongo ansiosa. Y entre mil cosas más, ¿no? Pero por el momento he decidido mantener eso. Y entre muchísimas cosas más de mi vida, privadas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Pensas traer a tu hija? Bueno, efectivamente sí. Y yo soy mucho de no contar mis planes. Pero esto es algo que sí o sí es algo que va a pasar. ¿Verdad? Que va a pasar. Por el simple y sencillo hecho de que los hijos tienen que estar con sus padres. Y los padres tienen que estar con sus hijos. Más claro que el agua, eso no puede estar. Entonces, actualmente pues yo me encuentro abriéndole el camino a mi hija. Así como mi hermana abrió el camino para mí. Si me quedó alguna otra pendiente, me lo pueden ir dejando en este video. Y así hacemos otra parte. Si ustedes están de acuerdo. Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que haya sido de su total agrado. ¿Verdad? El próximo va a ser un vlog. Claro que sí. Va a ser un vlog. Así que yo les mando muchos besitos. Espero que lo estén pasando increíble. Que estén teniendo una excelente y maravillosa semana. Y fin de semana. Papito, Dios me los bendiga. Y nos vemos en la próxima familia. Bye.